Bueno, por acá también podés venir y recorrer y conversar con toda la gente, los libreros amigos acá que están esperando. Por ejemplo, mirá, uno que yo te recomiendo ampliamente, por ejemplo, es lo de Hernán Cagliari. ¿Sabiste que Hernán Cagliari es un genio para lo que son cuentos? Bueno, casi todos los stands están lo que es toda la... o parte de todos los libros de la colección de Hernán Cagliari. Y la verdad que vale la pena porque si querés algo como divertido, rápido y eso, es Hernán Cagliari porque son cuentos, algunas novelas, pero también se caracteriza por tener cuentos. Por ejemplo, también tenés la guía astrológica de Lourdes Ferro. En este caso te sale 790 pesos. 790 pesos y la vista... No me engaña, no me engaña. Vamos a ver si podemos conversar. Mirá, por ejemplo, ¿ves? Yo quisiera saber qué pasa con el tema de los libros de alimentos, ¿viste? De recetas y panes, hongo, huerta, todo eso que son preciosos. A ver si se venden. No, me dice que no, me dice que no. Bueno, muchas gracias. Muy bien, no se venden, dice. Por ejemplo, ¿te acordás que habíamos dicho que había ofertas? Por ejemplo, acá adentro también tenés algunas ofertas. Podés buscar, mirá qué cantidad de libros para oferta que hay. Hay de todo, realmente para niños. A ver, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Cuéntenme, ¿qué es lo que más se está vendiendo? Y de todo, de todo. Por ejemplo, rápido. Y rápido. Lo que pasa es que al ser ofertas hay un montón de gustos. Ahí está. Pero muchas literarias. ¿Más para grandes o chicos? Y viste que hay diversos. Sí, hay muchos. ¿Pero qué se vende? ¿Más para grandes? Para adultos, más literatura, más novelas. Pero, sí. ¿Qué es lo que están pidiendo, por ejemplo, para los chicos? Y para los chicos se lleva, bueno, depende mucho la edad, pero buba, un libro para adolescentes, ese estilo así, más o menos, es lo que se están llevando. Bien, muy bien. Acá tenés ofertas de todo tipo. Por ejemplo, 1 por 170 o 3 por 450. También tenés macachín. Estaba recién charlando. Con ella, qué pobre, está trabajando. Y me estaba contando alguno de los juegos de macachín. ¿Cómo le va? Hola, bien. ¿Y ustedes? Bueno, ¿qué es lo que más se vende? Bueno, en macachín tenemos propuestas a partir de dos años. Bien. En realidad, los que más se venden son para más chiquitos y para más grandes. Tenemos propuestas para todas las edades. A ver, para más grande, por ejemplo. Para más grande está. ¿De qué edad estamos hablando? Adrenalina, a partir de ocho años, pero es para adultos también, es bien divertido. ¿Cómo es? Adrenalina, hay que descartar todas las cartas tirando el resultado de operaciones. Ah, no, claro, es este de acá. Mirá, mirá, mirá. Es, claro, es rapidísimo. Con velocidad, adrenalina. Hay que descartar las cartas que tenemos en la mano. Se reparten todas las cartas para los jugadores. Entonces, se deja la última dada vuelta y hay que tirar el resultado de la operación. Cinco más tres o cinco menos tres. ¿Y ahí qué pasó? Ahí es top. Frenás el juego y es a tu favor ahora. Tenés que hacer una pequeña estrategia de descarte o organizar las cartas o hacer lo que sea. ¿Vamos a tirar cualquier cosa? No, podés tirar ocho más uno o ocho menos uno. Solo que podés organizar las cartas en la mano para poder jugar. Ah, ok. Después tenemos juegos tradicionales, desafíos de fósforos que siempre fue un éxito, que es este que está acá. ¿Lo hiciste acá? Sí. Vienen de palito de madera que imitan fósforos y vienen 40 desafíos con tres niveles de dificultad. Hay que armar una imagen y después resolver el desafío. Este es uno de nuestros productos estrella. ¿Ah, sí? ¿Y este es lo que más se vende? No, todos se venden casi que por igual. Depende, porque tenemos variedades muy variadas y se venden más. Hago ese dibujo acá. Y después resolves el desafío. En mi caso es mover dos fósforos para formar tres cuadrados. Necesitás un espacio más grande, acá no se puede. Acá no podemos. Ah, me encanta esto, ¿no? Es como de lógica. Es de lógica, exacto, sí. De lógica de pensar, a ver para dónde se mueve. Sí. Y bueno, todos nuestros juegos son para jugar en familia, así que está buenísimo. Pueden venir por acá, hasta las 10 están, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche pasan por Macachín. Gracias. Pasan por Macachín y ya charlan con ella y les pueden dar. Mirá la cantidad de libros acá. Permiso, muchas gracias. Cantidad de libros para niños, son los clásicos. Tenemos de todo. A ver, a más o menos en cuánto están, ¿no? Anita, no sé si vos habías pensado algún libro para regalar, para que te averigüe y eso. A ver por acá, ¿qué me dicen? Grupo Planeta. ¿Viste? Tenemos las clásicas editoriales, ¿no? ¿Cómo le va? Bien. Nada más una pregunta. ¿Qué es lo que se está vendiendo más? ¿Qué es lo que se está vendiendo más? Ella busca la cámara y no la encuentra, entonces no sabe qué contestar. ¿Qué es lo que se está vendiendo? Allá está. ¿Voy para allá entonces? No, 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 no. La gente la agarramos desprevenida, ¿viste? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué es lo que más se vende? Padura, hemos vendido bastantes. ¿Cuál es? ¿Te muestro? A ver, muéstrame, muéstrame, claro. ¿Ese es para adultos o para niños? Para adultos, Padura, a ver. Ah, Leonardo Padura. ¿Cuánto sale? 990. 990. ¿Personas decentes? Sí. ¿Esto es lo que más se está vendiendo para grandes? Bastante, sí. Hay otros también, pero sí. ¿Cómo, por ejemplo? Tenemos uno nacional. A ver, ahora se me gusta. ¿Nacional me gusta? Ah, estamos como locos, para un lado o para el otro. Sí. 990. ¿Vamos? Nacional me gusta. Alejandro Chubarri, mirá. ¿Esto se está vendiendo bien? Sí, ayer tuvimos una presentación del escritor y estuvo muy linda. Bien, mirá, qué bien. ¿Cuánto sale este? 890. 890. Para niños, rápidamente, ¿qué se vende más? Ah, Thea Stilton, Jerónimo Stilton, los de siempre. Ayer estuvo Thea firmando. Ah, ¿sí? No, Thea Stilton firmando. Esos ya son como clases. Sí, sí, de acá sí. Todavía siguen rindiendo. Sí, siempre. ¿Cuántos salen más o menos esos? Y 440, 600, 700, no hay de todo. Ahí está. Gracias. Viste que ya podés venir, puede venir Papá Noel también, ojo, con la listita. Y también ya. Eso te iba a decir. Dejar alguno para el 24 de diciembre, claro. No, además, qué lindo también leer libros. Mirá, ahí veo, por ejemplo, que está Gaturro. Mi sobrina ahora está fan, Manuela de Gaturro. Tiene toda la colección. Pero creo que a alguno le falta porque lo pidió en la cartita de Papá Noel. Las historietas. Ah, claro, porque la cartita de Papá Noel ya viene bien para esta época. Por eso hay que pasar por ahí. Claro, sí, sí. Acá también tenés oferta, libros del parque. Claro, 3 libros por 1.000, por ejemplo, también los podés elegir. Allá hay 3 libros por 500. Lo que son libros infantiles hay una cantidad. Me encanta. ¿No? Pero también lo que son libros para adultos. Bueno, y para adolescentes ni te digo, ¿no? Porque con todo el tema también de las historietas. Claro, eso es genial. Viste que a mi hijo le encanta lo que es historietas. Hay también ahí. Voy a ir con Augusta, entonces. Por eso mismo, por eso mismo. También tenés, hay como también muchas ofertas y eso está buenísimo porque hay que venir. Claro. Y preguntar, revisar y todo eso. Entonces, también las ofertas también siempre vienen bien. Hasta las 10 de la noche hoy, sí, dígame. No, nos preguntaban a ti, por ejemplo, mangas, ¿viste las historietas así tipo japonesas? Eso que también está muy en boga. ¿Encontraste? ¿Pueden haber? Sí. Porque acá nuestra compañera está interesada. Entonces, ya que estás ahí, te preguntamos. A ver, bueno, vamos a preguntar. Capaz que no sea, ¿no? Acá. Vamos a preguntarle a ver si alguien por acá. ¿Cómo le va? Le dan vergüenza las cámaras. ¿Sabe qué me está preguntando del estudio? A ver si hay algo de manga. Sí, le dan vergüenza. De manga tengo muy poquito, tengo dos o tres. Ah, bueno, pero hay. Allá que tiene un montón. Bueno, capaz que podemos. Hay, hay, algo hay, algo hay. Claro. De manga, opa. Mirá, Nati. Sí, sí, mirá este. Uy, qué linda. Mirá. Una estética muy linda, ¿eh? Ah, pero hay unas cuantas. Sí, sí. Son más para adultos. Son más, claro, porque para adultos, son más para adultos estos. Son más para adultos. Viste que en manga hay un montón de clasificaciones. Hay de fantasía, de acción, de histórico. Ahí va. Estos son más novela gráfica, está apuntado a un público más adulto. Ah, ahí va. ¿Y estos se venden o no? La gente viene, pregunta. Sí, hace un tiempo que la gente viene y, sobre todo gente grande. Claro. Porque hay, viste, que hay franjas etarias también. Este es más para adultos y hay muchos adultos que consumen cómic, manga, novela gráfica. Mirá, una cosa diferente. Bueno, ¿cuántos salen más o menos estos? Tantos, 1.190, tantos, con los precios. Alrededor de 1.000, alrededor de 1.000 pesos. Sí, más o menos. Entre 900 y 1.100, 1.200 pesos salen estos algunos de manga. La verdad que son tremendos libros, ¿eh? Muy lindos los dibujos. La editorial está especializada en Japón. Edita solo cosas japonesas y dentro de ellos manga. Tiene cuestiones históricas, samuráis, libros. Sí, estos son el Quijote de Japón, bien hacer este. Claro, como para leer algo diferente, no está mal, ¿eh? Como para conocer otras lecturas y otras culturas. Exacto. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, tenés de todo. Hasta las 10 de la noche está acá, sino, obviamente, para ver todas las actividades que va a haber, de las presentaciones de libros y eso, podés, entras a la página de la Cámara del Libro, sino también a la página de la Intendencia y podés fijarte todas las actividades que va a haber. Realmente, bueno, impresionante acá lo que es el stand de Lourdes Ferro, que también, viste, son como los más vendidos en este momento, ¿no? Porque, además, también refieren a lo que es el año que viene y todo eso. Bueno, Anita, no sé si tenías alguna pregunta. No, clarísimo. Nos despejaste todas las dudas. Nati ya sabe a dónde tiene que ir, qué es lo que se encuentra hasta los precios. Brillante, Virna, como siempre. Sí, está buenísimo. Siempre darse una vueltita, viste, y ver, y autorregalarse un libro como para también salir un poco de las pantallas, también salir un poco de lo que es el streaming o los canales o la tele. Y eso está bueno, ¿no? Porque eso nos ayuda también a conectar con nosotros, nos abre, nos trabaja mucho más la imaginación, despejamos un poco más la cabeza de lo que son las pantallas, que a veces estamos tan metidos y no nos damos cuenta. Así que, dése una vueltita por acá. Hay de todos los precios, eso también está bueno, porque si no tenés mucha plata andás medio corto, también hay como estos que yo te dije, de 195 pesos, que son como sorpresa, como unas citas ciegas, y ahí podés elegir algo. Así que, de todo, mirá, creo que este debe ser como, ¿no? De los cómics. Sí, ahí lo vemos. Acá tenés, de manga y cómics también. Ya lo veo ahí. Anita, nos encontramos mañana. Ahí está, ¿qué te parece? Mirá, me encanta. Y terminamos ahí para Agustín, para que vaya ahí, que elija. Gracias, Castelli. Y hay de todo en la Feria del Libro. Lo importante es que vayamos y que veamos y que elijamos seguir leyendo. Gracias, Virna. Un beso grandote. Hasta mañana.